Hola a todos, tengan buen día. En esta ocasión vamos a mostrar el sistema de hidrógeno y oxígeno en demanda instalado en este Mazda Chibut año 2002, motor 3000. La celda, como no había espacio adelante, ha quedado instalada en esta parte aquí, que sería en el bumper, internamente. Y la celda, pues aquí está, ahí se ve la producción de los gases. Aquí tenemos el tanque principal, que tiene agua destilada, eventualmente aquí va para la reserva, y la reserva hacia el burbujador. Aquí podemos ver el burbujador, la producción, y eventualmente pues hacia la admisión, donde busca enriquecer la mezcla de combustibles. Internamente tenemos lo que es el control del voltaje y el amperaje. Aquí podemos modularlo, podemos ocupar amperajes más altos, si fuera el caso, y ahí trabajaríamos por ejemplo con 11. Pero esto también tiene mucho que ver con el estilo, el tipo de uso del vehículo. Este dispositivo es muy importante, este dispositivo nos permite una estabilidad del amperaje completa. No importa la temperatura del agua o la cantidad del electrolito, él siempre va a mantener el amperaje que nosotros colocamos aquí. Además se asegura de que el sistema funcione solamente cuando el vehículo está arrancado, y no en otro momento. Nos permite desde la cabina tener control del sistema, control y monitoreo. Ya hemos hecho las pruebas de rendimiento, y lo que obtenemos es parecido a lo que obtenemos en la mayoría de vehículos, que es alrededor de un 30% más. En este caso él hizo 29 kilómetros por galón, y ya en las pruebas nos está dando los 40 kilómetros por galón. De acuerdo, ahora vamos a proceder entonces a la prueba de rendimiento del vehículo con el sistema desconectado, es decir, sin sistema de hidrógeno. De acuerdo, ahora vamos a proceder entonces a la prueba de rendimiento del vehículo. De acuerdo, ahora vamos a proceder. ¡Gracias! 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 Y el de abajo es el average, o este, el promedio. Y tenemos un promedio de 29.2 kilómetros por galón. De acuerdo, ya tenemos el sistema conectado. Y ahora vamos a proceder entonces con la prueba de rendimiento con el sistema de hidrógeno conectado. Un momento que nos permita el escáner. ¡Gracias! 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 De acuerdo, y tenemos una media de combustible de 39.4 kilómetros por galón.